Voy a empezar por, de dos sucesos aleatorios A y B se sabe que la probabilidad de A es 2 tercios la probabilidad de B es 3 cuartos y la probabilidad de intersección es 5 octavos ¿sabéis lo que es un formulario o no? ¿sabéis lo que es o no? un formulario, una hojita que tú te haces pones formulario y ya es un formulario y aquí pones todas las fórmulas de que tendrías que aprender de un tema hay gente que dice que las matemáticas no hay que estudiar teoría no, no he estudiado teoría pues si no te sabe la fórmula difícilmente va a ser el ejercicio entonces ¿sabéis todas las fórmulas de probabilidad o no? más o menos no vale me llamo a telepizza me trae una pizza de cebolla con chorizo más o menos ¿me la va a traer o no? no sé ya veré pues ya vamos a otro lado entonces fórmula probabilidad de no A ¿cómo ponéis no A? con una C ¿qué pomo? C o la rayita una comita me gusta es 1 menos la probabilidad de A la probabilidad de la unión ¿tas la sabéis, no? ¿qué más formuláis? yo no me acuerdo hay tantas pero estos son de Morgan, ¿no? no A, intersección, no B de Morgan 1 de Morgan 2 luego está la probabilidad de A y no B ¿cómo era este? espérate vamos a ver, esta fórmula es esta aquí tengo A y B a mí no me vale con saberme la fórmula yo además la tengo que entender soy muy pejiguera A y no B A y no B es que se dé A y no se debe sería este trocito ¿sí o no? vale pues este trocito es la probabilidad de A que sería todo esto menos este trocito que es la probabilidad de intersección ¿vale? esto cae más más fórmula ¿ya con eso es suficiente? probabilidad de B intersección A o probabilidad de B ¿cómo, cómo, cómo? esa no me la hace yo probabilidad de B probabilidad de B intersección A ¿tú que te crees que no me la hace o qué? por favor A y B a ver, la probabilidad de B B intersección A que sería este trozo y B intersección no A o sea, B cuando no está que sería este trozo A y es verdad es verdad entonces ve oye, cómo mola bueno, yo creo que con esto es suficiente por ahora mientras no veis la independencia y la incompatibilidad seguro que no lo habéis dado ¿sí? ¿qué es lo habéis dado? yo lo había explicado dice calcula la probabilidad de que se verifique alguno de los dos sucesos ¿eso qué quiere decir? que se verifique alguno de los dos la unión si se da alguno de los dos hoy voy al cine o voy al teatro voy a los dos esa es la unión la probabilidad de que ocurra o A o B alguno de los dos vamos difícil 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 16 19 probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos eso ¿eso qué sería? si es eso si pero hay que ponerlo así no ocurra ni A ni B y por de Morgan de Morgan esto sería probabilidad de A intersección B negado o no perdón de A unión B todo negado ¿si o no? pero es lo mismo que tú has dicho lo mismo lo mismo venga probabilidad condicionada esto es una formulita ¿qué? es que con el de Morgan y eso parece que a filosofía si esto es que es lógica es lo mismo unión intersección al final lo mismo entonces probabilidad de A intersección B partió probabilidad de B ala entonces si la probabilidad es que ocurra A si se ha verificado B es esto de que ocurra A si ha ocurrido B sería la intersección partido B a ver Clara ¿tú qué vas a estudiar? Sandra ¿tú qué vas a estudiar? vale ¿y Georgia? me tiene que preguntar uno ¿tú qué vas a estudiar Mayor Álvarez me dices derecho porque el estudio de un lado me duro la espalda me mató me mató me mató me mató a ver ¿cómo hacéis esto? es que yo he visto gente con verdaderos problemas para hacer estas operaciones no, no pero va a ser Valle sí, bueno Valle es algo de eso ala dos puntos y medio me mató me mató me mató